Voy a hacerlo hoy, donde acompañado a mis abogados, tanto de Argentina como de México, van a poder ver que lo que estamos haciendo es serio, que no es solamente de la boca para afuera. Cristian Suárez con lágrimas en los ojos, recuerda los momentos que vivió en su relación con Laura Bozzo. ¿Qué tal mal le pudo haber ido con la señorita Laura? Que tan solo con los recuerdos se le salen las lágrimas. Ahora se está pidiendo la captura internacional de la señorita Laura. Cristian Suárez confirma la está demandando, mientras que el abogado de Laura niega toda la información. Después de haber estado un tiempo ausente en México, Cristian Suárez por fin regresa a nuestro país. Aparentemente lo habían deportado sin justificación alguna. Y ahora regresa con toda la actitud, mencionando... El primer paso que se dio importante era este, de poder entrar nuevamente y demostrar que no hay nada en contra mío, que yo no tengo denuncias aquí en México, como se está queriendo hacer ver por la otra parte, donde dice que tengo denuncias y por esas denuncias graves a mí no se me habría dejado entrar la vez pasada. Cristian confirma que regresó a México por una gran razón, un gran motivo que junto con su abogado, nos lo confirma diciendo... Luego, acompañado de mi abogado Ignacio Trimarco, donde vamos a poner las cosas en claro y vamos a dar paso a rectificar una denuncia que está presentada ya hace una semana. Cristian y sus abogados van con todo. Y esta denuncia es totalmente seria, no es nada de palabrerías ni advertencias. Esto no es chisme ni nada, esto es lo que nos dicen. Voy a hacerlo hoy, donde acompañado a mis abogados, tanto de Argentina como de México, van a poder ver que lo que estamos haciendo es serio, que no es solamente de la boca para afuera, donde una persona dice cosas de la otra por decirlas. Yo tengo todas las pruebas. Cristian también nos habla un poco acerca de su relación, dejando entender que más adelante se sabrá mucha más información, diciendo... Yo lo único que busco es justicia. Tuvo una separación, como lo tiene cualquier otra pareja, solo que a mí, bueno, me toca justo hablar de esta persona, ¿no? Entonces, yo estoy buscando justicia. Y es que fue en un programa de televisión en vivo que Laura Bozzo hace un tiempo, confirmó que efectivamente, ella sí le había hecho una gran advertencia física a Cristian Suárez con un cuchillo. ¿Qué razón podría tener Laura? Pues que él la había engañado. A través del programa Chismorreo, donde tuvieron en entrevista a Cristian Suárez, le pasaron el video y cuando terminan de verlo, se ve como Cristian está llorando. Por supuesto que ver esto ha de ser muy fuerte para él. Y acerca de cómo se estaba sintiendo, él mencionó... Te puedo asegurar que revivir todo esto, más allá del momento que fue, que ella lo platique, que lo diga tan abiertamente en un programa en el cual le están pagando para que hable de mí. Es una persona a la cual yo le dediqué 17 años de mi vida. Y esos insultos que acaban de escuchar, yo los viví durante mucho tiempo. Fue en el programa de primera mano que Laura Bozzo tuvo una entrevista, en la cual se dijo totalmente asqueada por lo que se estaba viviendo, asegurando que ella le cambió la vida por completo a Cristian Suárez y a su familia. En esta entrevista, Laura Bozzo aseguró... Y es que como lo pudimos ver al inicio, Cristian Suárez ahora con esta nueva demanda asegura tener pruebas. Y la señorita Laura se refirió a ello, diciendo que no era cierto. Pero aquí encontramos una gran inconsistencia. A través de una entrevista virtual con el programa Chisme No Like, el abogado de Laura Bozzo dice no saber por qué Suárez le está demandando. El abogado también agrega que lo que está diciendo Cristian Suárez no es cierto, y que su demanda definitivamente no podría proceder. Laura Bozzo y Cristian Suárez vivieron en concubinato por 17 años. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Cristian Suárez? ¿Crees que esta denuncia en contra de Laura Bozzo sí proceda? ¿O se va a quedar igual que las tantos miles de denuncias que hay en contra de ella? Simplemente en el aire. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.